Hola amigos de Autopista, bienvenidos a esta presentación donde es la parte 2 de electrónica principios y fundamentos y vamos a ver los últimos tres temas que nos faltan de la presentación y ahora vamos a empezar con el trabajo en un campo eléctrico aquí vamos a ver las fórmulas de trabajo como se puede calcular el trabajo que se genera en un campo eléctrico entonces aquí puede ver la diferencia del trabajo es igual a una fuerza por la diferencia de una distancia también se puede expresar de esta manera una forma de integral que es el trabajo de un punto 1 a un punto 2 por la fuerza por la diferencia de la distancia también la fuerza que actúa una carga en el campo de fuerza se puede calcular que bueno esto ya lo habíamos visto en la presentación anterior f es igual a q por e se acuerdan cuando estuvimos definiendo lo de la ley de Coulomb o la primera ecuación de Maxwell aquí vimos esta ecuación también podemos ver el trabajo hecho por una carga en un campo eléctrico del punto 1 a 2 y es el trabajo de 1 a 2 que es el recorrido es la carga, la carga es constante del punto 1 al punto 2 por e que viene siendo su campo eléctrico como recuerda la flecha arriba indica un vector por la diferencia de la distancia y también podemos calcular el trabajo en un circuito cerrado L que se le conoce con esta letra y es realmente la misma ecuación la única diferencia es de que es del punto 1 a 2 más luego del punto 2 al punto 1 eso quiere decir que digamos es un ciclo si es un circuito cerrado y cuando hacen esto o sea prácticamente ir y venir el trabajo es igual a 0 y también se puede definir de esta manera ustedes pueden ver la integral con un círculo en medio de L que es el circuito cerrado del campo eléctrico por la diferencia de una distancia es igual a 0 ahora entramos un poco en lo que es la potencia electroestática para esto esta ecuación lo que nos dice es que en cada punto electroestático se puede definir un potencial electroestático eso quiere decir por cada punto dependiendo de donde toman su referencia pueden encontrar un voltaje no me quiero adentrar ahorita mucho en esta ecuación solamente es para que entiendan que referente a qué puntos ustedes toman su medición para ese punto pueden ustedes encontrar un voltaje más adelante vamos a en la siguiente diapositiva lo vamos a ver y aquí entramos en otro término muy interesante que es la diferencia de potencial que también es llamado voltaje eléctrico entonces una diferencia de potencial es cuando ustedes tienen dos puntos de referencia y hacen esa diferencia a eso se le llama diferencia de potencial y esto les da un voltaje ahorita también vamos a ver el efecto que es del voltaje del 2 a 1 y del 1 a 2 porque como les mencioné es muy dependiente dependiente del punto de referencia que ustedes toman para hacer una medición de una diferencia de potencial y esto también se puede formular de la siguiente manera ya lo habíamos visto aquí que el trabajo es igual a Q por la integral del punto 1 al punto 2 de E por DS y esto viene siendo el trabajo igual a la carga por el voltaje entonces aquí tienen otra fórmula nueva y ya se empieza a poner más interesante y bueno ya podemos dar un poco de más utilidad a las cuestiones técnicas o bueno teóricas que habíamos visto anteriormente entonces vamos con el voltaje vamos a unos conceptos básicos como les mencioné en la diapositiva anterior el voltaje siempre se define con respecto a un punto de referencia entonces en este ejemplo tenemos una pila tenemos su punto positivo punto negativo y vamos a llamar el punto positivo 1 y el punto negativo 2 entonces así podemos hacer una medición que es una diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2 si vamos de aquí hacia acá como indica la flecha de 1 a 2 entonces haría la fórmula de esta manera la diferencia del potencial del punto 1 menos la diferencia del potencial del punto 2 y en el punto 1 tendríamos 12 volts y en el punto 2 tendríamos 0 volts porque es la parte negativa entonces hacemos esta suma o resta como lo quieran ver a fin de cuentas es 12 volts y bueno ¿qué pasa ahora si hacemos la diferencia o la buena la medición en otro sentido la diferencia de 2 a 1 tenemos el punto 2 menos el punto 1 que viene siendo 0 menos y bueno el punto 1 como sabemos son 12 volts tendríamos aquí menos 12 volts y bueno esto es muy fácil de comprobar incluso hasta con un multímetro si ustedes miden con sus puntas y luego las llegan a cambiar pueden dependiendo de que pila tienen si tienen 12 volts verían lo mismo que en este ejemplo 12 menos 12 si tienen de las pilas pequeñas de 1,5 volts verían lo mismo o 1,5 o menos 1,5 es muy importante otra vez hacer la referencia que el voltaje depende del punto de referencia que ustedes están midiendo y bueno algunos símbolos que pueden ver en los diagramas eléctricos se los pongo aquí porque también más adelante ya que nos adentremos un poco más en algunos ejercicios o en más teoría pueden ver esto bueno aquí tienen la indicación que es normalmente para una batería y aquí pueden ver que es un voltaje alterno más adelante también vamos a ver que es un voltaje alterno es normalmente la luz que ustedes tienen en su casa es un voltaje alterno dependiendo de donde se encuentren en América Latina es normalmente de 110 en Europa tenemos 220 y bueno los valores típicos del voltaje en la batería de su coche tienen normalmente 12 volts si pudieran medir por ejemplo la voltaje entre su mano y el corazón medirían alrededor de un mini volt un rayo tiene hasta 100 millones de volts bueno aquí pueden ver cuál es la alta tensión antena de televisión perdón la luz como les acabo de mencionar en Europa tenemos en la casa habitación 220 en América es alrededor de 110 y bueno aquí la línea de voltaje medio y alto pueden ver desde 10 kilovolts hasta 800 kilovolts y también lo que se pone interesante más adelante para vehículos eléctricos normalmente o la mayoría tiene anda alrededor de 400 volts pero bueno en el de Porsche Taycan ellos andan alrededor de 800 volts también ya cuando nos adentremos en esas tecnologías vamos a explicar el por qué ventajas y desventajas de esos voltajes bien ahora seguimos con la potencia y voltaje en un circuito eléctrico aquí tenemos un circuito eléctrico donde tenemos un voltaje y dos resistencias si tuviéramos si tuviéramos un voltaje de 5 volts eso quiere decir que en cada resistencia tendríamos un voltaje de 2,5 volts y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio donde tenemos prácticamente el mismo circuito y vamos a tener una tierra aquí y como pueden ver tenemos varios puntos los que habíamos visto los de diferencia de potencial si se recuerda si recuerda diferencia de potencial entre un punto 1 y punto 2 por ejemplo pero aquí agregamos hasta 4 puntos entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a ver el voltaje en cada punto con respecto a tierra entonces aquí tomamos de referencia entonces si tuvieran ustedes un multímetro aquí tienen la terminal y la otra sería en el siguiente punto de interés en este caso el voltaje para punto 3 si tenemos tierra sería muy sencillo aquí sería 0 volts porque no hay ningún potencial por este lado ahora si queremos calcular el punto 2 tendremos que medir aquí y acá entonces podemos decir que es punto 3 menos punto 2 sería igual a 2 volts que este valor ya lo conocemos entonces por ende el punto 2 sería igual a menos 2 volts si queremos conocer el voltaje que pasa por la resistencia 2 aquí U2 podríamos hacer una diferencia potencial entre el punto 4 y el punto 3 aquí serían ya sabemos que es 0 volts el otro tendría que ser entonces 3 volts porque tenemos 5 y aquí ya tenemos 2 entonces U2 sería igual a 3 volts y bueno P1 y P4 son iguales en este caso sí tenemos 3 volts como podrán ver en este sentido aquí ya tenemos 3 y bueno P1 es igual también se puede calcular de otra manera por ejemplo pueden hacer una diferencia exponencial entre el 2 y 1 sería igual a 5 y aquí ustedes tienen que P2 es igual a menos 2 entonces P1 es igual a 3 y bueno P1 y P4 están en la misma línea en este sentido entonces tendrían el mismo voltaje que es lo que ustedes ven aquí que son 3 volts entonces depende depende mucho de cómo midan ustedes y dónde toman sus referencias obtienen diferentes valores aquí va a ser otro pequeño ejemplo ahora la tierra la pasamos de acá abajo aquí arriba y más o menos es el mismo ejercicio ahora calcular el voltaje en cada de los puntos y también determinar el voltaje en U2 bueno en este caso como tenemos la tierra ahora aquí P1 cambia aquí sería 0 volts el P2 aquí serían también menos 5 porque tenemos la diferencia de potencial entre 1 y 2 1 es 0 o sea P2 menos P1 es igual a 5 entonces en este caso P2 es igual a menos 5 y también hacemos el mismo ejercicio para P3 que es P3 menos P2 es igual a menos 2 volts bueno aquí P3 tienen que ser igual a menos 3 volts aquí la misma línea P4 y P3 sería igual sería menos 3 volts y bueno ya por ende aquí también la tierra entra en sentido que 0 volts menos P4 es igual a 3 volts entonces así como también pueden ir calculando hacia atrás o hacia adelante dependiendo de cómo quieran hacer ustedes las mediciones pero lo importante de aquí de este ejercicio es de que el voltaje siempre depende del punto de referencia que uno tome y bueno eso se le llama diferencia de potencial entonces entre dos potencias entre cada punto P1 y P2 ustedes hacen una medición van a obtener un voltaje y como pueden ver en un circuito podemos obtener diferentes mediciones porque otra vez depende mucho del punto de referencia que ustedes tomen por último entramos al movimiento de una carga entre dos planos cargados entonces aquí suponemos nuestros dos planos uno es positivo otro negativo aquí pueden ver nuestro diagrama es X hacia la derecha y es hacia abajo entonces aquí podemos nosotros medir una diferencia de potencial o un voltaje entre más y menos tenemos también una distancia entre estos dos planos y por último tenemos una carga que esté en movimiento y con esta fórmula con el campo eléctrico E es igual al voltaje entre la distancia así podemos calcular el campo eléctrico y bien la fuerza de la carga ya lo habíamos visto anteriormente es igual a Q por E y bueno esto es igual también una masa por una aceleración aquí ustedes tienen el voltaje y tienen la distancia es muy fácil de calcular E y bueno solamente tendría que calcular o sabiendo la carga así podrían calcular su fuerza para calcular la aceleración es despejamos esta fórmula es F entre entre la entre la masa que es igual F también Q por E entonces Q entre M porque esto viene siendo una constante multiplicado por nuestro campo eléctrico para la velocidad el único que hay que hacer es integrar la aceleración o multiplicamos por el tiempo entonces solo se agrega la variante T para la la distancia se tiene que integrar la velocidad o se multiplica en este caso por T nuevamente y obtenemos esta fórmula y por último también podemos calcular la energía cinética o la potencia ya lo hemos visto anteriormente que trabajo era igual a Q por U y también lo podemos definir en energía cinética que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado aquí tienen varias fórmulas estas las pueden anotar si quieren ya que más adelante podríamos hacer referencia a alguna de estas y en estas dos presentaciones que acabamos de ver a lo mejor ahora no les dicen tanto tanto pero ya que estemos adentrándonos en algunos componentes tanto de motores eléctricos en transformaciones por ejemplo de voltaje de voltaje directo a voltaje alterno o vice versa o por ejemplo de voltaje directo de alto voltaje a bajo voltaje vamos a ver muchos componentes vamos a ver capacitores resistores y bueno todo eso va a tomar referencia a lo que acabamos de ver aquí entonces una vez que ustedes vean un poco más de la aplicación ya teniendo estas bases y que hayan entendido lo que vimos aquí va a ser más fácil que puedan seguir las otras presentaciones y entrenamientos en tecnología de vehículos eléctricos muchas gracias nos vemos en el siguiente video no se les olvide darle me gusta al video y compartirlo también con sus amistades y nos vemos en la próxima gracias